¿Quién nos recuerda haber jugado al trompo, al yoyo o al valero? Aquellos juguetes hechos de madera, con los que nuestros abuelos, padres y nosotros mismos pasamos horas de sana diversión, mucho antes de la aparición de los juegos de video o juguetes vistosos de moda. Hoy, los comerciantes tradicionales del mercado Juárez ven disminuidas sus ventas de esos coloridos artículos y recuerdan por un momento su época de niño. Al menos cuando nosotros estábamos chicos se vendían mucho, eran los juguetes que usábamos, pero ahora ya es puro eléctrico o electrónico y ya los juguetes estos los compran los turistas y los adultos. Lo que más les llama la atención son las guitarras, esas sí les llaman la atención, pero los valeros más a lo mejor ya ni los conocen, no saben ni cómo se juegan. Sí ha bajado la venta, hay gente ahorita que no conoce ciertos artículos con los que jugaba uno antes y viene gente a buscarlos para, pues no sé, o sea, regalárselos a sus nietos o conocidos o algo. ¿Cuál es su favorito? El valero, porque lo manejaba un poquito mejor y los demás ganaban un poquito más rápido. No puedo, es que este pesa más que con él, que yo siempre juego. Pues porque hay ya otros artículos, o sea, que ya están los juegos de Nintendo de computación y todo eso, todo lo electrónico pues lo usan más los niños y que la gente también protege más al niño, que pues sabes que ya no juegues con tierra. ¡Gracias!